Para compartir la riqueza cultural de Puebla, en la Cámara de Diputados se festecó el 492 aniversario de la Fundación de Alangelópolis. La Cámara de Diputados se vistió de talavera y papel picado para dar a conocer un poco más a Puebla y sus tradiciones durante el festejo por su fundación. El festejo arrancó a ritmo de una orquesta de viento, danza de los huevos y un recorrido para admirar la galería de artistas. Bailables, poesía, estampas de teatro y su gastronomía inundaron la llamada Casa del Pueblo. Pudieron degustar mole, pipián, semitas y tacos árabes, así como una amplia exposición del talento poblano, desde artesanías de madera y cerámica hasta vidrio soplado, talavera y barro policromado. Finalmente, Mier Velasco agradeció a los artistas políticos, funcionarios públicos y representantes de los pueblos originarios que se dieron cita en la Casa del Pueblo. Para más información, visita Periódico Central. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.